Araceli Arámbula y su sexy baile en bikini, foto, agencia AP Araceli Arámbula publicó en su cuenta de Instagram un video en el que aparece bailando la canción Esperándote, de Manuel Turizo, luciendo únicamente un pequeño bikini y causó furor. Con su cuerpo, en el video, la actriz aparece cantando y realizando sexys movimientos dentro de una piscina y usó un filtro de Instagram en el que se le puede ver con un sombrero negro y sus labios rojos. El escote de Araceli es tan pronunciado que resulta casi imposible para los usuarios de redes sociales no notar sus atributos. Aunque el video es en blanco y negro de todos modos se aprecia la belleza de la actriz. Casi al final de la grabación, Araceli Arámbula alejó un poco la cámara de manera que sus atributos salieran por completo en la toma y al mismo tiempo enunció, la cuerpa. Cómo era de esperarse, la despampanante, cuerpa, de Araceli Arámbula causó furor en redes pues en poco tiempo recibió muchos likes y toda clase de piropos. Qué hermosa, te pasas de perfecta, belleza, qué cuerpo, diosa, tu, cuerpa, es puro fuego, hay Dios, la cuerpa, qué bella, cuerpa, tienes una, cuerpa, y lo sabes. También, hace unos días, la actriz acaparó las miradas al posar en una fotografía con el cantante Ricardo Arjona y lucir una cinturita de avispa.